El día de hoy van a ir a Untulsa Coronado para hacer snorkel. Coronado es una isla volcánica que tiene puntos bellísimos donde van a disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, pues muy, uno se queda mudo a tanta, tanta belleza natural que pasamos las vistas, los lugares. Estás viviendo una aventura afrod, no le cambies, quédate aquí.